Realmente no sé por qué estoy grabando este video. O sea, creo que me sentí muy motivado para grabarlo. Y cuando llego a este punto de grabar videos, esto es la primera vez que me ocurre cuando estoy grabando videos. Me animo demasiado, reviento en euforia. Pero hay algo que me estanca y no sé qué es. Es algo que me está frustrando desde hace mucho tiempo y no logro descifrar qué es. Pensé que era grabar videos y me entusiasmé, me puse a ver unos cuantos TikToks. No me gusta grabar videos realmente. O sea, literalmente siento que pierdo mi tiempo. Pero a la vez siento que es lo mejor que puedo estar haciendo. Porque personalmente estaría viendo TikToks y punto. O sea, pareciera que todo lo que he hecho es básicamente para estar al frente de una cámara. Grabarme, mostrarle mi sonrisa. Mandarles las mejores energías con los mensajes que quiero grabar. Pero al mismo tiempo sé que es muy difícil caerle bien a todo el mundo. Es muy difícil ser friendly siendo tú mismo. Ya hay personas que lo son. Para mí me cuesta. Yo no puedo decirte algo sin mencionar la palabra mundada de por medio. Y sentirme bien con ello. Y esperar que te sientas bien con ello. Hay personas que si yo digo, puta, se van a ofender. Tengo la libertad de decirlo porque soy un puto YouTuber muy pequeño, diminuto, insignificante para lo que puedo llegar a ser YouTube. Porque si eso significara algo, me remuneran siquiera las 6.980 visitas que llevo hasta el momento. Sí, llevo 6.890 visitas o 6.980, no sé. Por ahí va la vaina, casi 7.000 visitas en 3 años. Y sí, esto puede representar literalmente al video más pobre que tenga un YouTuber medianamente grande, por así decirlo. Puede significar para ti una ridiculez, una menuda mierda, pero soy demasiado optimista. Nunca he sentido que es poco. Nunca he sentido que me falta mucho por alcanzar. Nunca he sentido que tengo que llegar más lejos. No siento esa presión, no siento esa necesidad. Monto videos literalmente cuando me siento así. Lo suficientemente valiente como para romper mi pereza, porque es un monstruo muy poderoso. Me devora y me aposalla todos los días. Pero me aposalla rico. Tengo que sentirme muy valiente para derrotar a ese monstruo de la pereza, de la flojera, del TikTok. Que es demasiado adictivo, la verdad, debo decírtelo. ¿Cómo puedes elegir? Y esa es una pregunta que me hago justo cuando estoy grabando. ¿Cómo puedo elegir yo estar aquí grabando, tratando de grabar un mensaje? Que a la verdad llevo ya, llevo hablando 15 minutos y no sé de qué estoy hablando, básicamente. O sea, creo que mencioné algo acerca de valor de la pasión de Cristo. Bueno, si no lo asignó, si estás viendo esto y no lo mencioné, es porque lo corté. Es que estaba muy, muy, muy alterado al principio. Lo suficiente como para mencionar múltiples vulgaridades en todo el trayecto de lo que va el video. Van 15 minutos. No sé qué minuto sea, pero van 15 minutos. ¿Cuántos minutos corté? A ver. A veces hago estas interacciones con ustedes para que en los comentarios escriban. En el minuto 2 dijiste 15 minutos. Cuando seguramente sea mucho más todavía de lo que demora hablando. Y a mí me sirve porque me expreso, saco todo lo que tengo por dentro. No sé cómo decirlo. De hecho, este tipo de videos me dicen que esos son los streams que debo hacer. Es cuando realmente debo ponerme a hablar. Y cuando estoy en los streams es cuando más comedido soy, cuando más puntual soy, cuando más mito lo que voy a decir. Porque ahora mismo me siento en la libertad de decir todo lo que sea. Y lo que no me guste que voy a salir en un video, pues lo corto, lo elimino y no sale. Tú solamente verás las palabras bonitas que logré decir en 40 minutos de audio. Que posiblemente a muchas personas les encantará ver todo el video completo y se lo verán completo porque sí. Yo, aquí donde me ves, mando notas de audio de 20 minutos. Mi nota de audio más grande es de 19 minutos con 56 segundos. Y la escucharon toda. Y me dieron opinión al respecto sin quejarse. Sí, sí, tengo personas a mi alrededor que me valoran y me escuchan. Y es por eso que a veces siento esta frustración. ¿Cómo es que hay personas que no pedí encontrar, que no anduve rebuscando a un montón de gente, sino que aparecieron en mi vida, que me escuchan por tanto tiempo y no les aburro? Y cómo es que a los supuestos conocidos que tengo a mi alrededor, que supuestamente coinciden en alguno u otro tema de... Quizás esto lo tengo que cortar, pero bueno. Es que no voy a llegar a ningún punto. Simplemente era como una queja, era como un reclamo. ¿Cómo es posible que tenga gente que me escuche y no sé qué, no sé qué? Pero hay gente que no, que ni siquiera le da click al video porque aparece mi cara en la puta miniatura del video. O sea, factores como eso implican un rechazo, quieras o no. Pero igual, a lo que quiero llegar es a que nunca esperé llegar tan lejos. Te parecería una puta mierda que no he llegado a ningún lugar, pero yo veo 215 suscriptores a día de hoy en mi canal y me sienta bien. Es como que ya, es más, yo me siento como Auronplay. Siento que ya me tengo que retirar porque ya, ya hice demasiado. Ya que la gente, o sea, tengo el eco tan alto que con que 215 personas le hayan dado click al botón de suscribirse, para mí ya, ¡buah! Lo logré, lo logré. Eso me satisface. No monto videos porque ya tengo flujera. O sea, ya logré lo que quería. Cuando ya te sientes satisfecho con algo, difícilmente vas a querer más. ¿Ya? A menos de que estés enamorado de eso. Y sí, querrás más. Pero no por avaricia, sino por sentir esa sensación de progreso, no sé cómo llamarlo, de progreso, de superación, de que estás escalando, de que estás significando tu esfuerzo aplicado en algo. ¿Ya? Yo no. Yo nunca he sentido eso. Ni con el colegio, ni con las relaciones, ni con las cosas que hago, ni con mi trabajo. ¿Sí? Entonces, es muy difícil tratar de dar a entender que las cosas las hago, no por inercia, porque si por inercia fuese, fuese un mediocre estudiante de ingeniería electrónica, y pues no soy eso. Así que, pues, no me dejé llevar por las decisiones que se tomaron en mi vida, sino por lo que quise hacer con mi vida. Afortunadamente, conté con la oportunidad de tomar una decisión y la hice, pero poco más que pude recabar de todo lo que he hecho en cuanto a eso. Pero es que igual no haya sido ya. No sé, ¿cuánto tiempo ha pasado? Cinco minutos, cinco minutos más, y aún no sé de qué estoy hablando. No sé cuál es el mensaje de todo esto. No sé cuál es la reflexión de todo esto. No sé por qué les estoy diciendo todo esto. No sé a quién les estoy hablando cuando estoy diciendo todo esto. No sé tampoco por qué lo estoy haciendo, porque sencillamente ya empecé a hacerlo, y dime, es difícil cuando ya me encuentro en este feeling de expresarme con respecto a qué. No sé, la verdad es que soy un poco gilipollas con respecto a eso, pero a ver, voy a tratar de resumir lo que acabo de decir en los siguientes minutos. Hola, soy FL, y hoy te voy a hablar básicamente de, no sé, al final del video supongo que tendré un resumen. No sé, es que van 20 minutos y no he dicho nada excesivamente relevante, que importe, que impacte, que tenga relevancia, no sé. Llevo literalmente unos 25 minutos de hablar paja, ya me acostumbré, ya me acostumbré, en fin, el video.